Vamos con el doctor Rubén Aguilera Ambriz, médico cirujano, director médico del Centro Dermatológico Derma Highland, que está presente con nosotros ya aquí en Arriba Corazones. ¿Cómo está doctor? Hola Ceci, buenos días. Pues vámonos a platicar sobre el equipo, el equipo que tienen. ¿Quién es el equipo médico de Derma Highland? Claro, bueno, nuestra directora y fundadora es la doctora Pati Herrera, que es de conformación militar, y tenemos especialistas en dermatología, especialistas en medicina estética y dermatología cosmética. Todo esto es lo que están ofreciendo para nuestro público. Así es, aparte de una amplia gama de la más alta tecnología e innovación en tratamientos dermatológicos y cosméticos, también para la parte clínica. Todo el problema que tengas de tu piel, o sea, se les hace un diagnóstico, ¿cuál es el procedimiento doctor? Nosotros tenemos el procedimiento en que llega el paciente, se recibe y hacemos un diagnóstico digital, en el que vamos a integrar ahí todos los factores que podemos revisar en la piel, ya sea la grasita, la hidratación, las manchitas, las lesiones vasculares, y posteriormente pasan a la consulta. Ya en base específico a cada paciente, se realiza el tratamiento específico para cada paciente. Específico para cada paciente. Claro. O sea, ¿y esto es por medio de citas, doctor? Sí, nosotros nos manejamos por medio de citas, hay que llamar al número de la clínica, que ahorita se los puedo dar con todo gusto. Sí, 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 se puede. Haces tu cita, ya llega la persona, los atienden, checan cómo está su piel, qué es lo que necesita en un momento dado, doctor Rubén. Así es, se revisa tanto con el análisis digital como la consulta con el médico especialista, y ya en base a eso se realiza el tratamiento. Doctor, tienen una gran variedad de aparatos, ¿verdad? Así es, tenemos una amplia gama de aparatos de la más alta tecnología, de hecho ahorita yo quería platicarles del Estelar M22 y de Ultherapy, los cuales Estelar M22 es una plataforma muy innovadora que nos funciona para atender una amplia gama de afecciones de la piel, ya sea estrías, manchitas por el sol, lesiones vasculares como la rosácea, acné, y un sinfín de posibilidades que tenemos para el tratamiento. También nos funciona para hacer tratamientos de rejuvenecimiento, Estelar M22. Y tenemos Ultherapy. A ver, entonces, este es el M22, ¿cualquier persona se le puede tratar con este aparato? A cualquier persona se le puede tratar con Estelar M22, y lo que te digo, tenemos con Estelar M22 tratamientos para la parte clínica, que son enfermedades propias de la piel, o la parte de cosmética para hacer rejuvenecimiento. Rejuvenecimientos totalmente. Rejuvenecimientos, cicatrices, asestrías, todas esas cosas. Pues excelente, muy buen tratamiento, muy buen aparato, M22, así lo tenemos que pedir, que lo vieron, lo escucharon con el doctor Rubén, nuestro director, así debe de ser, doctor. Vámonos con el Ultherapy. Qué bueno que nos va a hablar de este aparato, porque nosotros todos los días lo anunciamos, lo damos a conocer, pero yo creo que vale la pena en un momento dado saber cómo es este aparato, ¿sí? ¿Para qué sirve en un momento dado? Claro, claro, pues Ultherapy la verdad es un tratamiento padrísimo, a mí me encanta, yo ya me lo he aplicado dos veces. ¿Se le nota, doctor? ¿Se le nota? Bueno, Ultherapy es propiamente para rejuvenecimiento, mediante la tecnología del ultrasonido microfocalizado, nos ayuda a estimular el colágeno, esto nos va a dar una apariencia más rejuvenecida y más fresca. Cabe destacar que es un tratamiento, el único aprobado por FDA para tratamiento de lift no quirúrgico y no requiere tiempo de recuperación. Perfecto. Este aparato Ultherapy, doctor, ¿cada cuándo te lo tienes que pasar? Se puede aplicar cada año, aunque hay protocolos, diversos protocolos para pieles jóvenes, para pieles maduras, en el que se puede integrar protocolos hasta los, entre los 3 a 6 meses. Perfecto. ¿El Ultherapy se aplica por cuánto tiempo en un solo día y empezamos a ver reacciones del aparato en nuestra cara, en nuestro cuerpo, en la parte donde se pase? El tratamiento se aplica en una sola sesión. Una sola sesión. Depende del protocolo que apliquemos, puede durar entre una hora hasta 3 o 4 horas. ¿Por qué? Porque se puede aplicar en toda la cara, en la papada, en el cuello, en el escote. Ajá. Ahí se aplica y entonces va paulatinamente, conforme van pasando los días, los meses, vas viendo más reacciones respecto a esto. Así es, a lo largo de 3 meses se va a hacer una estimulación del colágeno, que es la que nos va a dar el tensado, pero los efectos se empiezan a notar evidentemente a partir del día 15 y el efecto total, total, total es a partir de los 3 meses, aunque hay estudios y casos reportados en los que se demuestra que sigue habiendo una producción de colágeno hasta los 6 meses. Perfecto. Fíjense todo lo que hace el Ultherapy, aquí lo damos a conocer a nuestro público y nos preguntaban, o sea, ¿qué pasa con el Ultherapy? Si son varias sesiones, si es una sesión, este, ¿cuánto me dura la reacción en un momento dado? O sea, ¿esto te lo puedes hacer o cada 6 meses o cada año, doctor? Sí, lo recomendable es hacerlo cada año para mantener un efecto así, súper wow, ¿no? Y de la sesión, pues, se hace así, depende del protocolo, una hora a tres horas aproximadamente en una sesión. Este aparato también es para mujeres y caballeros, porque yo veo al licenciado Lozano como que dice, yo me lo quiero hacer, qué barbaridad. Voy a hacer, licenciado, pues vamos, con todo gusto. Sí, se puede aplicar sin ningún problema, este, prácticamente en hombres y mujeres a cualquier edad. Perfecto. Tengo la llamada de Ariana Ortiz, dice, lo manda a saludar. Los procedimientos para rejuvenecimiento facial aproximadamente, ¿tienen algún costo elevado o son accesibles en un momento dado? ¿Ustedes tienen para pagar con tarjeta de crédito y facilidades y todo eso, no, doctor? Nosotros tenemos facilidades para pagar con tarjeta, tarjeta de crédito, meses sin intereses, manejamos diversos protocolos, en los que sí hay protocolos que son muy accesibles y, pues, depende, obviamente, de las necesidades de cada paciente. Esto es muy importante saberlo y, bueno, pues, hay que darles la ubicación en dónde están ustedes, el número telefónico, doctor, ¿va a haber algo para nuestro público? Claro que sí. Que llamen. Nosotros estamos ubicados en Boulevard Puerta de Hierro y nuestro número es el treinta y tres treinta y uno diez veinticinco siete siete. Es Boulevard Puerta de Hierro cincuenta y dos setenta y ocho guión seis. No hay pierde. En cuanto entran, ahí van a verlo inmediatamente. Ahí saliendo del paso del nivel del lado izquierdo, ahí se ve bonito la entrada. El Centro Dermatológico Derma Highland. Highland. Buen equipazo que están haciendo, ¿eh, doctor? Los quiero felicitar, de veras. Yo me quedé sorprendida de todo lo que tienen y todo lo que han hecho para nuestro público y, sobre todo, el profesionalismo. El llegar con ustedes, que son dermatólogos, médico general, que tienen todo su equipo completísimo, en fin. No, pues es algo espectacular, porque todo lo vamos a encontrar ahí. Gracias. Ahí encontramos de todo, pues nuestra fortaleza, como dice la doctora Pati, es el trabajo en equipo. Carmen Zúñiga dice, le pregunta, ¿tienen tratamientos para eliminar las manchas en la piel o atenuarlas? Sí, 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 claro que sí. Tenemos diversos tratamientos para eliminar las manchitas de la piel. Por ejemplo, lo que ya les comentaba, con el Estelar M22, tenemos también algún otro tipo de láser para las manchitas, como es el AlmaQ, que posteriormente estaremos hablando de él también. De él. Pero sí, tenemos una amplia gama de tratamientos para eliminar las manchitas. Bueno, pues que llamen, que llamen y digan, lo vimos, lo escuchamos en Arriba Corazones y vimos al doctor Rubén, que nos estuvo platicando todo lo que tiene Derma Hyland. Eso es bien importante para que ustedes acudan. Henry Hoyos dice lo siguiente, Mi niña tiene ocho años y le declararon con dermatitis cenicienta. Según los dermatólogos, no hay tratamiento y cada vez está más llena de manchas. Tiene hasta en la cara. ¿Qué debo de hacer? ¿La pueden ustedes tratar? Nosotros la podemos revisar. Necesita una valoración por dermatología y sí es una patología muy complicada de tratar, pero sin ningún problema nosotros la podemos atender en la clínica. Pues a llamar inmediatamente al 33-31-25-1077, WhatsApp 33-31-40-1608 y están, es Boulevard Puerta de Hierro, 5278-6. Así es. No hay pierde. No hay pierde ahí. ¿Algo más que desea agregar, doctor? Pues nada más agradecer. Sabe que los queremos mucho y gracias, gracias por todo su apoyo, todo el equipo de Derma Hyland. Gracias, estamos a sus órdenes y tenemos todo para la vida de su piel. Gracias, doctor. Felicidades.